Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo aquí de nueva cuenta a su amigo Marco de este canal Metal Dream. Como siempre, pues ya saben que espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Les agradezco mucho que se estén tomando el tiempo para ver este video y los demás que se han publicado en el canal. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, pues te invito a que te quedes hasta el final. Y si ya así te agrada, pues suscríbete, da like, comenta, comparte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas cuando sale un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy no voy a hablar de un disco, voy a hablar de una película. Yo sé que el canal pues está prácticamente diseñado o hecho para reseñar y comentar discos. Pero pues en esta ocasión quise hablar de una película, no soy crítico de cine ni nada. Simplemente voy a darles mi opinión de qué me pareció esta película llamada Metal Lords que se publicó hace un par de semanas por Netflix. Y que pues bueno, causó algo de revuelo dentro de la comunidad metalera, en los foros, en las páginas que hablan sobre metal. Pues se comentó mucho esta película y pues bueno, decidí verla. Y pues les voy a comentar qué me pareció, ¿no? A manera de un espectador más en el mundo. Bueno, Metal Lords pues es una película básicamente la clásica película estadounidense juvenil que maneja pues todos estos clichés de los amigos raros, que pues les cargan pila, les hacen bullying. Que pues bueno, en esta ocasión aquí meten lo de una batalla de bandas que es donde pues ellos como que quieren brillar y pues dentro de la trama pues de repente todo va bien, de repente pues ya tienen ahí algunos desencuentros, pasan algunas cosas que pues los separan, de repente pues ya llega la parte de la reflexión y pues donde otra vez vuelven a unirse. Todo el proyecto vuelve a salir como, bueno, sale finalmente como lo querían y pues triunfan, ¿no? Bueno, digamos que ese es como que ese tipo de trama o cliché del cine estadounidense juvenil, es lo que yo pienso. Entonces esta película es muy de ese estilo, prácticamente es eso, pero bueno, aquí lo que la diferencia, hace esa diferencia entre las otras películas, es que ésta involucra el metal, ¿no? Lo que es la música de heavy metal y pues hace alusión a bastantes bandas, hace, el soundtrack pues tiene bastantes canciones también, ahí tenemos algo como de Iron Maiden, de Metallica, Megadeth, Pantera, por decir algunas, ¿no? También este, pues bueno, una de las partes que pues a mí me dio gracia o hasta me recordó a un marco de hace 20 años, esa parte de pues todo metalero, no sé si todos, pero yo creo que la gran mayoría de metaleros, tenemos una etapa donde pues hablamos, cenamos, desayunamos, comemos y cagamos metal y todo lo que no sea metal, pues está mal, o sea, no lo aceptamos, somos muy cerrados, muy cuadrados y aquí en esta película el protagonista, o uno de los protagonistas, que se llama Hunter, pues es este tipo de cliché del metalero, ¿no? El que pues para todo es metal y si no es metal, pues está mal y pues bien clavado, ¿no? Bien clavado acá en la filosofía del metal, todo así, sí, sí, o sea, exageradísimo. Digo, la verdad es que el actor pues sí lo hizo bastante bien, que sí llega un momento que hasta pues sí te cae gordo y luego un lado que el personaje pues es un cuate que pues sí tiene mucho varo, su papá tiene mucho dinero y pues este cuate pues tiene hasta su, en su casa tiene su propia sala para ensayar, amplificadores, guitarras, tener un carrazo, entonces eso lo hace peor de pedante a este cuate, ¿no? Entonces en esa parte pues sí, o sea, a mí me recordó mucho, pues así que hasta pues me dio mucha gracia y pues decía, chale, qué ridículo me llegué a ver, ¿no? en ese entonces y qué ridículo se ven ahorita muchos, pero bueno, yo creo que es parte de ir creciendo, yo pues como les digo, un marco de hace 20 años, ya pues soy totalmente diferente, me doy cuenta que pues, que creo que sí estaba algo, errónea mi forma de ser, pero pues bueno, lo importante es cambiar y aceptar los errores, ¿no? Entonces bueno, dentro de esta película pues esa es una de las partes que me agradó y pues ahí tiene también un pequeño cameo de Kirk Hammett, Scott Ian, Rob Halford y Tom Morello, ¿no? Ahí aparecen en un ligero cameo y hasta tiene una parte de mensaje, la parte donde ellos participan es un mensaje, que pues bueno, es lo que dice, ¿no? Cuando tú tienes a alguien que te quiere o una amistad o alguien que te ama, digámoslo así, pues debes de tener lealtad, ¿no? O sea, no debes de fallarles a esas personas que te quieren de verdad, entonces bueno, chequen los que no han visto la película, pues bueno, cuando vean esa parte donde está el cameo de estos personajes, pues está, lleva un buen mensaje y pues bueno, ahora sí que pues la película, ¿no? Como les decía, pues tiene esta parte donde pues toda la trama empieza bien, luego tienen problemas y al final pues digamos que no es como que el más feliz, pero pues es un buen final. Entonces, al final de cuentas creo que es una película pues dominguera, yo sí la podré catalogar, dominguera, o sea que pues la ves, te entretiene y pues tantano, va dirigida totalmente a público, como les decía, juvenil y yo creo que si no te gusta el metal, probablemente no te guste mucho la película, probablemente hasta te podría aburrir, porque si tiene ahí un lapso donde a mi parecer está un poco lenta y ya después vuelve a retomar, pues ahora sí que un poco más de continuidad o bueno, te atrapa un poco más, pero para los que sí nos gusta el metal, pues sí, sí te mantiene entretenido porque estás a la expectativa de pues qué canción va a sonar o qué referencias hacen del metal, porque pues sí salen ahí playeras, pósters, el coche de este cuate de Hunter, su placa es de Power Slave, de Iron Maiden, entonces todo ese tipo de detalles a los que nos gusta el metal, pues te mantiene a la expectativa para como querer ver qué más sacan, entonces bueno, ahora sí que como les decía, es una película dominguera, para los que les gusta el metal, pues sí, te van a detener, te puede gustar, a los que no les gusta el metal, pues muy probablemente a lo mejor no les guste mucho, porque pues la trama, como les digo, es muy, muy genérica, y pues bueno, ahora sí que pues sería todo por mi comentario, pero ahora sí que pues espero les haya gustado, pero ahora sí que pues nada más tenía como que la espinita de comentar qué me había parecido esta película del metal lords, y pues bueno amigos, pues muchas gracias por haber visto el video, cuídense mucho, larga vida al metal, y nos estamos viendo en un próximo video, saludos a todos donde quiera que estén, nos vemos amigos, bye, bye, bye.